¿Cómo dice? En los años mil seiscientos, cuando el tirano mandó, las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Cuando allí llegaban esos negros africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua, esclavitud perpetua. Un matrimonio africano. Esclavos de un español, él le daba muy maltrato, y a su negra le pegó. Cuando allí se reveló el negro, guabón, como venganza por su amor, y aún se escucha en la verga, no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, porque el negro solamente a mi perleta. No le pegue a la negra, que pegue a la en la playa negra. No le pegue a la negra, en las playas de Cartagena. Oye, no le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, que pegue a la negra. No, 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 no. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra, no le pegue a la negra. No, 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 no le pegue a la negra, como toca trompeta camarita, mira. En el pelo, en Colombia, no le pegue a la negra. Rompe lo que está pa' Rompe lo que está pa' Rompe lo que está pa' Vamos a ver que le vaya a ver Ay porque el alma, que el alma, que el alma se acerre No le peguen a la prisa porque la negra se me repende Porque la negra tiene tumbado y lo vio Y no camina de lado No le peguen a la negra La negra tiene tumbado y lo vio Y no camina, no camina, no camina, no camina de lado No le peguen a la prisa No le peguen a la prisa Que la negra se me repende Y no lo sabe No le peguen a la prisa No le peguen a la prisa No le peguen a la prisa